Buenos días, buenos días a todos, bendiciones mil. Qué bonito, mire, este amanecer y ver este lucero tan hermoso al oriente. Luego seguimos avanzando, seguimos avanzando. Y aquí vamos a encontrar a la luna. Y si seguimos bajando, seguimos bajando, vamos a encontrar a Xiecha. No se alcanza a ver muy bien, pero está otra estrella gigante, otra superestrella. Yo me imagino que debe ser otro planeta. Y mira la dirección que tienen, como si estuvieran haciendo una línea recta. El oriente occidente, aquí está la luna en todo el centro. Y al oriente está esa estrella maravillosa. O este astro. Eso quiere decir que los astros están alineados hoy para tu vida. Están alineados los astros hoy para que te vaya bien. Están alineados los astros hoy para que todo te salga bien en esta mañana, en este día. Que tengas un día próspero, un día bendecido. Levántate con optimismo, sal triunfante, sal con la cabeza al alto. Siempre victorioso, porque los astros hoy están alineados para que todo te salga bien. Que Dios te bendiga en esta mañana y en este día.